No llega, está muy lejos, maldita sea Voy a ir a tocar esa campana aunque sea lo último, ¿qué haga? ¡Sí, Hogsmeade! Y llegamos Es difícil saber por dónde empezar Por aquí Las tres escobas dispone de cerveza de mantequilla Y Honeydux ofrece dulces de todo tipo que te imaginas Vamos a las tres escobas por cerveza de mantequilla No podría elegir una tienda favorita aquí Cada vez que vengo todo se ve diferente Te puedo asegurar que en Hogsmeade encontrarás lo que sea que necesites Quiero cerveza de mantequilla Hogshead Aquí también habrá de polvos flu La profesora Weasley dijo que necesitabas recetas de pociones Magifórmulas ¿Quién eran magifórmulas? Me acaban de decir una nueva varita ¡Claro! Te agradará el señor Ollivander Y muero por ver lo que puedes hacer con una varita propia Podrás obtener todo lo que necesitas Y aún tener tiempo para explorar un poco Tómate el tiempo que quieras para disfrutar Hogsmeade Podemos encontrarnos en la plaza del pueblo cuando termines Ok Diviértete Te veré pronto ¡Adiós! El pueblo joven está lleno de diferentes atracciones Tiendas y otros puntos de interés que puedes explorar En el mapa de guía de campo Ok Perfecto ¿Qué es esto? Arapos finos moda para magos Ollivanders Vamos Ah, está ahí luego, luego ¡Artículos deportivos! ¡Sí! ¡Quiero una escoba! Tomos y pergaminos Cabeza de puerco Donde vive Abbotsford Aberforth Aberforth El nabo mágico Productos frescos, semillas y fertilizantes Emporio del cabello de la señora Snelling Ah, nos podríamos ir a arreglar ahí, ¿verdad? Plaza de Hogsmeade Steppley e hijos La tienda de té de Hogsmeade Ofrece una amplia... ¡Qué rico! Vamos por té ¡Sí! Honeydukes Sí, sí, sí Plumas y pelaje Artículos para animales Surtida con lo último y lo mejor Es una tienda de plantas ¡Qué chido! Conta las tres escobas A huevo Vamos a olivanders Y después vamos a las tres escobas Conta olivanders Aquí ¡No mames! ¡Qué chido! A ver, necesitamos visitar Tomos y pergaminos Olivanders Pociones Y el nabo mágico Y ir por una cerveza de mantequilla A ver Página de guía de campo Tienda de varitas olivanders Página de guía Las varitas están hechas de una variedad de maderas Y todo tipo de flexibilidades Tienen uno de los tres tipos de núcleos méxicos Y eligen a sus propietarios En esta tienda abarrotada pero acogedora Tienda que es operada por el admirable Y conocedor Kerbold Ollivander En la profesión de fabricantes de varitas Desde 382 a.C. La familia Ollivander Son considerados los mejores fabricantes de varitas De la Gran Bretaña Si no es que de todo el mundo Entonces, sí es apellido Que por cierto Nos valió cake Hacer esto en las demás Pero bueno Ya tendremos tiempo de explorar el cosmos Hola Una campanita ¡Sí! ¡A huevo! Espera, ¿me recomienden? Un momento, por favor Hola, señor Busco... Nueva varita Sí Ya era hora Sí, ya ¿Era hora? Bueno, es quien entró al quinto año ¿No es así? Aquí estoy diciendo Claro que lo es Kerbold Ollivander es mi nombre Pero claro Seguro ya he escuchado de los Ollivander Los mejores fabricantes de varitas mágicas Es un gusto conocerle En verdad Ahora venga conmigo Encontremos la varita perfecta para usted ¿Sí? No No, no No, tú no Ah, sí Increíble está esto Sí Núcleo poderoso 27 centímetros Podría ser Tenga Intente con esta Híjole Vamos Agítela Qué anticlimático De nuevo Vamos Agítela Bien Creo que no Esa no va a ser Madera rara 35 centímetros Fibra de corazón De dragón El núcleo es de Ya Ya hice Entendémoslo con esta Creo que tendré que regresarte al estante Esto es mucho más difícil de lo que yo había previsto Qué desconcertante ¿Dónde estás? Quizás tú Ah Ahí estás Sí Podrías ser la indicada Tenga Tomé esta Creo que ya me está convenciendo La El personaje Ok Terminar varita Tipo de madera Conejo Tipo de núcleo Pluma de fénix Ligeramente elástica 35 centímetros Estilo de varita Ah, venga Vamos a Eso sí vamos a cambiárselo Porque no me gustó Me gustan las varitas Me intriga No sé Creo que esta Así, sencillita Clásico negro Tipo de madera Cornejo Eso está bien Esa es la que nos dieron Opciones de núcleo de varita Ah no, ya está Ya está ¿Listos? Me gusta así que sea Sencilla La verdad Así le podemos poner mangos Si nos dieron a gustar Qué emoción Qué emoción Güey Qué piensa usted Extraordinario Otra varita Otra varita Otro comienzo Otro comienzo De un futuro mágico Y brillante ¿Y bien? ¿Cómo se sintió? Bien Diferente Sentí que algo incrementaba Coinciden Su conexión parecía muy poderosa La varita correcta aprenderá de usted al igual que usted de ella Tengo ganas de probarla Por supuesto Y un núcleo de pluma de Fénix es sumamente selectivo Serán un complemento excelente sin duda Y el vínculo entre usted y su varita no debería sino fortalecerse Que no le sorprenda la capacidad de su nueva varita de percibir sus intenciones Sobre todo cuando la necesite Eso suena maravilloso, señor Ollivander Le dejo con sus asuntos Venga a verme de nuevo si alguna vez puedo ser de más ayuda Qué chido Qué chido, ya tenemos nuestra varita Wow ¿Qué es todo eso? Ah, son las cerraduras Son las cerraduras en Hogsmeade ¡Sí! Ya tenemos nuestra varita Ahora a festejarlo con una cerveza de mantequilla Soncos No, espera, espera Quiero Quiero las tres escobas ¿Dónde está? Mapa Vamos a desmarcar Ollivanders Y aquí están Son estas ¡Ah, sí es cierto! Las tres escobas Vamos por una cerveza de mantequilla ¡Sí! Muero de ganas de probar una cerveza de mantequilla De verdad Voy a hacer una, chicos Haré una Ay, agarramos un panecito Le robamos un panecito a esa señora Cerveza de mantequilla ¡Sí! Acá hay otro panquecito Salud Desapareció su plato ¡Qué chido! ¡Ay, Dios! Me encanta ver estas cosas tomar vida Me encanta Está súper cool No podemos pedir una cerveza de mantequilla ¡Ahora sí vamos a saber dónde hay paredes ocultas! ¡Adiós! Y ya nos vamos Porque ya Súper, súper, súper tarde Es enorme las tres escobas ¡Ay, cabrón! Llegué a una pared rara Venga, a buscar Ah, en el otro habrá... ¡Ah, sí hay un saco! No lo vi ¡Ay, sí podemos correr! Menos mal Venga Dineros Denme dineros No sé quién soy No sé de dónde vengo Y sé que no tengo dineros Ah, miren Ahí hay una puertita como secreta Yo venía por una cerveza de mantequilla Y estoy terminando saliendo de... Por el techo Ah, no es cierto Es otra puerta Es otra entrada Ok, nice Me está gustando esto Ahí está Soncos Para cosas mágicas ¿Y dónde está Honeydukes? Creo que está aquí arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Aquí está Honeydukes! Ah, no Madame Snelling's Tress Emporium ¿Dónde está Soncos? Digo, ¿dónde está...? Estoy perdida ¡Ay, cabrón! ¿Qué está haciendo ese niño? ¡Rebelio! ¡Venga! Ramón Lul Páginas de la guía Una estatua del Hufflepuff Ramón Lul Se cree que en el fondo El pueblo Huxley Tras haber sido expulsado De su hogar Por perseguidores Muggles Ah, fue el fundador Interesante Bueno, chicos Creo que aquí lo vamos a dejar Por hoy Ya avanzamos un chingo Y yo creo que en la próxima sesión Seguiremos explorando ¡Ahí está Honeydukes! ¡Sí! Sálva lo importante ¿Se tiene que salvar manualmente? Configuración Salvar Guardar partida Guardar partida ¡Ah, no mames! ¿No habíamos salvado ni una sola vez? ¿Mamás jugamos tres horas? ¡A la madre! Güey, me encanta nuestro outfit Bloodborne Está súper cool No manchen Este trip De tener que estar Ya hice ciertos ajustes Por cierto Le ajusté El audio de los diálogos Para que estén un poco más fuertes El audio de los diálogos Que la música Porque como todo estaba parejo La verdad es que Había momentos en los que se empalmaban Y no me gustaba Cómo se escuchaba Entonces ahora Los diálogos se van a escuchar Un poquito más fuertes La música no va a estar tan fuerte Ni los efectos Así que le voy a poder subir El volumen desde acá Para que se pueda escuchar bien Ajusté el audio del micrófono Entonces el audio del micrófono También ya va a estar De joya Así que ya Todo bien Todo bien, chicos Yo quiero ir a Le Howard's Legacy Pero me causa conflicto Todo lo de J.K. Ya sé, Dance Yo la verdad es que Para mí Yo no comparto Las visión De J.K. Rowling O sea Yo creo que está mal Que utilice su influencia Para demostrar su odio Y su ignorancia En lugar de utilizarla Para lo que es buena, güey Que es construir mundos maravillosos Entonces Eso es lo que yo opino Ni modo No iba a no jugar Howard's Porque la verdad es que Para mí es algo Muy importante En mi vida Y es algo muy importante Para Para mi Lorien chiquita Así que Lo estoy haciendo por ella Más que por todo El tema de J.K. Pero pues Ni modo La neta es que Está súper chafa Todo lo que Pues todo Pues la manera En la que Es una irresponsable Para utilizar Esa influencia En lugar de poder Hacer algo bueno Que compartan Esas visiones Tan retrógradas Ignorantes Y antiguas Antiquísimas Está chafa Pero pues bueno Ni modo No estoy entendiendo Nada de lo que habla Pero está bueno el chisme Pues J.K. Rowling Se ha expresado abiertamente Contra las personas trans Ella cree Ella Básicamente dice Que las personas trans Son personas Que están Enfermas Mentales Y que No existe Algo tal cual O sea no existe Eso no No existe Que son personas Enfermas mentales Y se ha expresado Abiertamente Al respecto de esto Por lo que La salida de este juego Dio mucho conflicto En la comunidad LGBT Y como yo soy miembro De esa comunidad LGBT Creo que también Es importante mencionar Un poco mi postura Al respecto Y precisamente Es esa Es lo que les acabo De comentar Y pues es eso Eso es todo Lo que ha sucedido La comunidad LGBT Intentó Boicotear El lanzamiento Del juego Por esto mismo Para no Seguirle generando Dinero a una persona Transfoba Pero Pues la verdad Es que No hay manera Yo creo que El Wizarding World Ya trascendió A J.K. Rowling Ya es mucho más Que solamente Ella Entonces También Creo que por eso No me hubiera gustado Ser parte De dicho boicote Chicos Está mal Lo reprocho Definitivamente Estoy en contra De la manera En la que ella Utiliza su Influencia Para Para transmitir Mensajes de odio Así que Por eso Y la verdad Es que lo hace De una muy mala manera O sea Sus Sus tweets Y sus burlas Y su cinismo Son Son una grosería Chicos La verdad Es que son Una grosería Entonces Eso no me Eso no me va a impedir A jugar este juego Porque como les dije Hay prioridades Para mí Para mí Esto es Lo que Lori en chiquito Hubiera querido Y que es algo Mucho más allá De J.K. Rowling Es Todos Los que han quedado Fascinados Con el mundo De Harry Potter Y de nuevo No porque ella Haya escrito La historia Original Y lo que quieran O sea No porque ella Haya inventado Este mundo Quiere decir Que quien juega Este juego Comparte su filosofía Que es mi caso En mi caso Yo no comparto Lo que ella cree Pero definitivamente Disfruto de su obra Así que Aquí estamos Aquí estamos Y hoy vamos a Hogsmeade Después de esta Parada técnica Sí Vamos a Hogsmeade Güey El hecho de que Tengamos que estar Salvando de manera Automática Va a ser un pedo Allá voy Toma si perganima Vamos a explorar Hogsmeade Bien chicos Tengo muchas Muchas ganas De explorarlo bien Ah miren Nos dejó Al mero 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 principio No donde nos habíamos quedado Creo que habíamos ido Hasta soncos Vi el primer video De Hogwarts Legacy Hoy en la mañana Y me siento Atacado por tu reacción Cuando saliste Hufflepuff No tengo nada Contra los Hufflepuffs A ver Chicos Chicos Para todos Los que vieron El video pasado Y así No tengo absolutamente Nada contra los Hufflepuffs De mis mejores amigos También son Hufflepuffs Tengo una prima Que también es Hufflepuff Chicos No es nada Contra los Hufflepuffs Es que yo No soy Hufflepuff Ok Yo sé Que yo No soy Hufflepuff Entonces Fue más por eso Que por Todo lo demás De verdad Les prometo Que no tengo nada Absolutamente nada Contra los Hufflepuffs Solo que paciencia ¿Yo? ¿Paciencia? No mames Güey Claro que no Yo no soy Hufflepuff Admiro mucho A los que lo son Güey Pero yo Mi corazón Siempre va a ser Gryffindor Chicos A veces es Slytherin Pero Gryffindor También yo creo Que eso sucedió Güey Tenía mucho miedo De que me saliera Slytherin De verdad No quería que me saliera Slytherin Entonces me pensé demasiado Las respuestas Cuando lo hice después En el celular Las pensé muchísimo menos O sea fue como De más instintivo Más rápido Y las que ya sabía Que quería contestar Como por ejemplo En el de los fantasmas No sabía si fantasmas O centauros Y fue de las preguntas Que pensé demasiado Porque en realidad Me llamaban más la atención Los fantasmas Pero dije No pero los centauros Tienen un color más Gryffindor Algo así ¿Me explico? O sea como que Sobre pensé demasiado Las respuestas Y yo creo que eso fue Lo que sucedió No porque el test Estuviera mal Y no porque mis ovarios Dijeran Soy Gryffindor No wey Yo ya había tomado Muchas veces antes Esos tests Y el de Pottermore Y así Y me habían salido Gryffindor y Slytherin Y yo no quería Que no saliera Slytherin Así que por eso No salió A grandes rasgos Hey que 3 contra Slytherin Como buenas personas Solo por tener miedo De estar en esa casa Tampoco tengo nada Contra los Slytherin Solo que esta es Mi experiencia en Hogwarts Chicos Esto Yo le estoy Me estoy auto regalando A mi yo de 11 años Wey La aventura que ella Hubiera querido Y ella no hubiera querido Estar en Slytherin ¿Me explico? Ok Podríamos hacerlo Como en orden O podríamos ir Investigando Ah miren Excelente Podríamos ir Investigando Como por todos lados ¿Qué tal se escucha El micrófono? Creo que ya se está Escuchando como muchísimo Mejor porque Hice unos arrellos Entonces ya no deberíamos De tener ningún problema Con eso Wey que bonito La neta no Ah por cierto Me regalaron una especie De wallpaper A ver como se jugó Me regalaron un wallpaper De Hogsmeade Que es como el concept art De Hogsmeade Del juego Está super 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 bonito ¿Cómo era? A ver ¡Ay cabrón! Wey Esto del parkour ¿Qué es esa madre? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Le picamos el ojo? Creo que no sirve de nada Picarle el ojo Ahí me equivoqué ¿Qué es esto? Aquí hay otra mariposita A ver si la vemos Ok Buenas 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 joven ilustre ¿Cómo está usted? No sé por qué estoy haciendo Lumos a mitad del día Está bien Más magos Ok ¿Por qué me estoy metiendo Por la parte de atrás De Hogsmeade? Vamos a entrar primero Por abrir cerradura De nivel 2 Creo que necesitamos Una lojomora Para hacer todo eso Primero vamos a echarnos Una manzanita Y a tirar otras 3 ¿Por qué no? ¿Qué es esto? ¿Cerveza? Señora Por su cerveza ¿Qué está haciendo? No Hasta el tarro Nos vamos a robar Hasta el tarro Nos vamos a robar Necesitamos aprender A lojomora Ya ¿Será algún Conjuro de early game? Ay huevo No sé qué estoy haciendo A ver Vamos primero ¿Qué les parece? Si vamos a ¿A dónde teníamos que ir? ¿Cavese de puerco o no? A pociones Vamos aquí Además estamos súper cerquitos ¿Cómo era para correr? Ah ya me acordé Me estoy acordando Un poquito de los controles Porque sea como sea Hola J.Pipín Voy a saquear tu baúl Ahora sí Necesito Todo lo que está en esta lista Ah qué suerte Cuando escuché la campanilla Pensé que eras La señorita La Wang Aunque no es como Que fuera a venir aquí Aunque No creo haberte visto Antes por aquí La verdad es mi primera vez En Hogsmeade ¿De verdad? Vaya Parry Pipín A tu servicio Y esto es Pociones J.Pipín Pociones Para todas las enfermedades Chicos no me encanta El doblar En español Por supuesto Pero mi abuelo Siempre me hacía decir Lo completo Siento que está sobreactual Te puedo ayudar El día de hoy La profesora Weasley Me envió por unas recetas Acabo de entrar a Hogwarts Eras tú De quien me habló En el mensaje De la lechuza Esa chismosa Amante tus cosas De inmediato Todo el mundo sabe Si eras como yo Cuando tenía tu edad Querrías tu ración De pociones ¿Acaso no es La elaboración de pociones El arte más fascinante? Como siempre dije Se equipara Con todo lo que puedas Hacer con una varita A mí se me gustan Mucho las pociones ¿Tan versátiles las pociones? Si bien no son tan llamativas Como los hechizos No creas que no son tan poderosas Como ellos Tienen efectos de sanación Destrucción Protección Ya descubrirás Todo esto pronto Como es tu primera vez aquí Debo comentarte Que no solo vendo recetas De pociones También ofrezco filtros De todo tipo Listos para usar Y de vez en cuando Descubro Algunos nuevos ¿Para los burritos? Pasa por aquí Cuando puedas Para no perderte nada Pero por ahora Te daré esas recetas ¿De acuerdo? Bueno Excelente Entonces nos van a dar Las recetas Oh nice Esto está super cool Vale, vale Tenemos 746 ¿Qué serán? Siento que la moneda Es como universal En realidad No están divididas Por galeones Y esas cosas Solo son como Monedas Y ya O si serán galeones No mames Seríamos ricos Con 746 galeones ¿Saben qué? Hay mucha cinemática Espero que esta sesión Tenga menos Tenga más juego En su cinemática Lo de Levioso Se los juro Cada vez que lo escucho Sale mi Hermione Interior Intentado decirle Es Leviosa No Levioso No mames ¿Por qué lo cambiaron De Levioso? ¿Qué? ¿Por qué? A ver Vamos a comprar Suministros Suministros No me gusta Esto me caga Esto Que el inventario Sea con esta cosa Vean O sea si la tengo Hasta acá Hasta la derecha O sea si la tengo Aquí donde está Mi cámara De aquí a que llega Hasta acá Ya podría haber jugado Dos horas O sea Eso no me gusta O sea preferiría Que fuera con las flechitas Como en Dark Souls Hay muchas cosas Que le debieron De haber copiado A Dark Souls Receta de poción Edurus Resta para elaborar Una poción Que genera Una capa rocosa En la piel Del consumidor Lo que le ayuda A protegerse De cualquier daño Costo Cero Dame dos Sabia decisión Gracias A ti Receta de la poción Herbo vitalizante Poción curativa Vamos Excelente ¿Puedes mirar El resto de mi inventario? ¿1200? Somos pobres Yo creí que teníamos Un chingo de dinero Receta de Preparar ¿Qué? Receta de la poción De concentración Receta de una poción Que reduce el tiempo Que recarga De los hechizos De quien la bebe Eso suena bien Receta de una Poderosa poción Dañina Receta de la poción De invisibilidad Esta suena muy bien Y receta de la poción Máxima Receta de una poción Que se usa Para aumentar El daño Del hechizo De quien la beba Por un costo limitado De hecho Esta es la que menos Me llama la atención A ver Ingredientes Huevos de Ashwinder Calientes al tacto Y una anidada De estos huevos Es un ingrediente De la poción De Edurus ¿Cuál era la de Edurus? La acabamos de comprar Y vende equipo También Chicos Creo que tendremos Que ir a vender Cosas que no queremos Para hacer dineritos Espero verte de nuevo Hasta pronto Poción Edurus Colección actualizada Herbo vitalizante A ver Ya tenemos 5 Nada más por comprarla Nos dieron 5 A ver ¿Cómo era este pedo? Así Así era Ok Perfecto Colecciones Aquí está Recetas de pociones Es Aquí nos dice Que es ¿Verdad? Huevos de Ashwinder Y piel de lobo ¿Piel de lobo? ¿Qué sádicos? Una poción Que mejora la defensa De quien la bebe Y genera una segunda Piel rocosa Y duradera Para eso era Félix Felicis Oh Si es cierto Tenemos Félix Felicis ¿Por qué tenemos Félix Felicis? Creo que nos la dieron Como Recompensa O algo así Por cierto No he visto Las recompensas Que hemos estado recogiendo Las del Las de la Las de la Las de la Versión Y las de Twitch Y todas esas cosas No sé en dónde sea Honestamente Accesorios Para las manos Guantes enriquecidos De sabiduría Ah mira Vamos a ponernos Estes Pero Podemos cambiar La apariencia ¿No? Si Para que se vean Como estos Que me gustaron Listo Ah mira Eso está excelente La bufanda Podemos cambiarla Por la Otra bufanda ¿No? Ah no Ofensiva Tres Túnica Esta túnica Me gusta Siento que se ve Bloodborne Excepto porque Se mueve Si no se moviera Sería ideal Así que vamos a intentar Buscar una Que no se mueva Y listo Ya estamos Ok Pues saben qué A lo mejor Deberíamos de ir A La tienda de ropa Y de cosas A vender A ver Dónde está esta cosa Vamos a desmarcarte Desmarcar Y Dónde está la Harapos finos Moda para magos Aquí Vamos aquí A vender las cosas Que no nos gustan Y Supongo que Si vamos a tener Que hacer como Más misiones secundarias Para que nos den baruchos Ni modo Nos vamos a pervertir Vamos Cerradura Piririp Piririp Quiero ir a Hawksmaid Digo a Hawksmaid Ya estamos en Hawksmaid Quiero ir a Honeydukes Pero si vamos Si vamos ahorita Que tenemos dinero Me voy a gastar Todo en dulces Wey Y no nos podemos Gastar todo en dulces Aquí está Es esta ¿no? La ropa A ver Harapos finos Moda para magos Buenas Me voy a tomar Su té Que amable Muchas gracias Allá hay otro Cofre de esos Que tienen como Un ojo Quien sabe Que serán Bueno Vamos a hablar Con el vendedor De la tienda Antes de empezar A Hawksmaid Que raro Que no nos dijera ¿Le puedo ayudar Con el vendedor? Hola Hola ¿Nos va a ignorar? O sea Si veo fachosa Pero pues Para eso Se viene aquí ¿No? Ah Interactuar Estaría bien chingón Que se pusieran En pose té Está bien chido Esto Wey No me va a hacer caso Ostras mamón Pues vamos a robarnos Su bolsa Posión hervo Vitalizante Venga ¿Neta? ¿No me va a hacer caso? Oiga Señor Hágame caso Ok No existimos Bueno Supongo que no podemos Estar aquí todavía Entonces Wey Que mierda Ay Se tarda mucho En abrir el mapa Si muy bonito Su animación y todo Pero se tarda mucho En abrir el mapa A ver ¿A dónde más tenemos que ir? Tenemos que ir Al cabello No Plumas y pelaje No Artículos deportivos Wey Porque no hay Quidditch Ojalá Hagan una especie De DLC Donde se pueda jugar A Quidditch Entonces Y pergamino Y pergamino Estaba al principio Ok Vamos Una lechuza enferma ¿Una lechuza enferma? ¿Será que estaría enferma Una lechuza? Tiririri 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 Ok Ah Ahorita entramos A Zonkos También Seguramente Iba a haber Cosas súper Súper útiles Necesitamos Hacer Dinero Chicos Buenas El Thomas Brown Ben es una chismosa Todo el mundo le dice Ahí sí Thomas Brown Supongo que tuvieron Una clase de conjuración ¿Cierto? Me temo que aún no señor Ah Pronto lo harás Es magia pura Creas algo De la nada Por supuesto Que es algo complejo Pero mis magifórmulas Te ayudarán Venga Mantén el rumbo Y pronto podrás impresionar Incluso A la profesora Weasley Eso es ciertamente Algo a lo que Aspirar señor Brown Estoy deseando Que llegue ese día Ya quiero verlo Las magifórmulas Son increíblemente Útiles para conjurar Artículos únicos Como muebles U objetos decorativos Pero dejaré Que la profesora Weasley Se encargue De la enseñanza Por ahora Vamos por las magifórmulas Que necesitas Una mesa de jardinería Y una mesa de pociones ¿Verdad? Eso creo señor Bien ¿Por qué jardinería? No hay nada Como poder cultivar Tus propios ingredientes Y elaborar Lo que quieres Cuando quieres Echemos un vistazo Echemos un vistazo Echemos un vistazo A lo que tenemos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí ¿Ven? Es como muy exagerado Ni modo ¿Lorian siendo adulto Responsable Está en el juego? Wey Yo les dije Que yo iba a jugar Muy buena O sea Siendo muy buena Como si yo estuviera Realmente ahí Así va a ser mi aventura Y se chingan Estamos criticando Gente Estamos criticando A la gente De Hogsmeade Como este señor Fuma hierba Magifórmulas De conjuro Oh Que la verga Con esta chingadera Wey ¿Por qué no simplemente Me lo dejan seleccionado Y ya ¿Por qué tengo que mover Esta cosa? Eso no me gusta nada ¿Se podrá desactivar? A lo mejor estará pensado Para mouse Pero con control Es súper incómodo Magifórmula De mesa de jardinería Con una maceta pequeña Desbloquea la habilidad Para conjurar Una mesa de jardinería Con una maceta pequeña Úsala para cultivar Todo tipo de plantas Mágicas útiles Es gratis Démelo Como las cosas gratis Cierto Desbloquea la habilidad Para conjurar Una estación de pociones Pequeña Perfecta para todas Tus necesidades Al elaborar Le No sé leer Al elaborar pociones Si te interesa Soy pobre Puedes mirar El resto De mi inventario Güey Le va a dar un efisema A este hombre O ya lo tiene Una magifórmula Para conjurar Un comedero de animales Coloca uno Para asegurarte De que tus animales Estén bien alimentados Güey ¿Y nuestra lechuza? No tenemos animal ¿Verdad? No hemos comprado Magifórmula De cajas de juguetes Para animales Desbloquea la habilidad De conjurar Una caja de juguetes Para animales Usa la caja de juguetes Para escoger Los juguetes favoritos De tus bestias Para que jueguen con ellos Podemos tener Más de uno No mames Quiero todo Lo quiero todo Voy a aplicar La de Harry Potter Con sus galeones Lo quiero todo Magifórmula De estación de corte Desbloquea la habilidad Para conjurar Una estación de corte Esta estación Produce periódicamente El derivado De una planta Así que échale un ojo El derivado De una planta Úsalo para crear Fertilizante Que puede ser utilizado Para aumentar La producción De una planta Con semillas Compostador De estiércol Maceta saltarina Este tipo de macetita Mágica Elabora periódicamente Una poción elegida Al azar ¡Órale! ¡Qué raro! Ah Refinador de materiales Úsalo para producir Ópalo Esencia para otras Magifórmulas de conjuro Jardinería con una maceta Grande Úsala para cultivar Todo tipo de plantas Mágicas útiles Mesa con dos macetas Mesa con una maceta Mediana Mesa con dos macetas Medianas Mesa con tres Macetas medianas Mesa De mesas Ay sí Con tres macetas Pequeñas Cinco macetas Pequeñas Con razón Me regaló La que tiene una maceta Pequeña Mames ¿Y mi descuento De estudiante? ¿Qué pedo? Magiformula de estación De pociones En formato Equipo ¡Ah! ¡Vender objetos! ¡Ah! ¡Ya entendí! A ver Vamos a venderle ¡Ay! ¿Esta tiene ofensiva Cuatro? Sombrero de copa alta ¡Ay! 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 Uniforme De prefecto Con chaleco A ver Valor de venta Sesenta Es un placer Hacer negocios Contigo ¡Sí! ¡Ah! Este artículo No tiene propiedades Mágicas Vamos a vender estos Vamos a vender Este Vamos a vender Esta La boina No me gusta Nada Los lentes Tampoco me gustan Y esta cosa Creo que me la voy a poner ¿Uniforme escolar Con suéter Diez? ¿Cómo que? ¿Qué es eso De bien equipado? No entiendo Ok Ya estuvo A ver Gracias Muy amable ¿Qué la verga? No quería abrir ese Ya Es este el que quería abrir A ver Equipo Entonces Lo que podemos hacer Es equiparnos Esta túnica Que está mejor Que la que traemos Y Le podemos cambiar El aspecto A esta Los aspectos No los vendemos O si Túnica De las artes Oscuras Una túnica Apropiada Para aquellos Que buscan Un gran poder Sin importar El costo No A mi solo me gustó Porque parecemos De Bloodborne Y Este Vamos a cambiarnoslo Porque está bloqueado Ah El 6 Es el nivel Que tenemos que poner Que tener Para ponernoslo Ah Ya Entiendo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Poquito a poquito Estoy medio bruta Pero Tampoco tanto Conjuros Acá estaban Sube Sube Conjuros Objetos decorativos Y estaciones de juego Que se pueden conjurar En la sala En los menesteres Las magifórmulas De conjuro Pueden encontrarse En los cofres De colección O comprarse En Hogsmeade Algunos también Están escondidos Cerca de las mariposas Ah Ok Si hay que buscar Las mariposas La mesa de jardinería Y la estación De pociones Pequeña Va que va Mucho que hacer Mucho que hacer Y poco tiempo Para hacerlo Maldita sea Que bonita Me puedo sentar aquí Se ve muy acogedor No puedo A ver Interactuar con esta cosa Corre Por Dios Ahí es donde Esconde su motita A ver Aquí está Poción herbovitalizante ¿Ven? ¿Qué les dije? Vamos Páginas de guía de campo En Hogsmeade Ay No hemos estado Haciendo este Se me ha olvidado Estar haciendo el rebelio Afuera hay un librito Vamos por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ya te vi Ven acá Ven acá Méndigo librito Ok Acá hay algo Acá hay otro Librito A ver A veces parece que Todos los caminos Llevan a Hogsmeade Todos los caminos Llevan a Hogsmeade Ay Que la refer Ay 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 la referencia Qué bonito Está esto Wey A ver Conejitos Y pollos ¿Podemos perseguir Una gallina? Ay No las podemos Perseguir Se quedan ahí Ay Qué mal ¿Qué es esto? Juego de sanguijuela Jugo de sanguijuela Venga Denme su jugo Y exploten ¿Por qué no? Estamos aniquilando Sanguijuela Ok Vamos a tener que recolectar Un chingo de cositas Para lo de El tema de las pociones Titirirín ¿Quién vive? Toc toc Nadie Que no podemos Wey Qué bonito está este lugar Me encantaría vivir En un lugar así Está precioso O sea Siempre 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 que nos topamos Un paisaje así Digo Ahorita es primavera Si fuera como Otoño Sería el paisaje perfecto Miren Ahí hay un pinche libro Vamos por el Bueno Páginas estas ¿Y el libro? Ah Sí Acá Buena Ah Miren Estas gallinas Sí Corren Corren Agarra la gallina Agarra la gallina Ahí está Yo considero eso Como un triunfo Ay Mi déficit de atención No nos va a dejar jugar Este juego Chicos A ver ¿Qué? ¿Aquí no podemos hacer parkour? Nos mintió ¿Qué hay para acá? ¿Cabritas? ¡Hola! ¿Te puedo acariciar? ¡No! ¿No podemos acariciar? Ah Chale Todo mal Oli Ay Les quiero acariciar Ok Nos estamos alejando un poquito Hawksme Hasta cambió la musiquita Tal vez eso no sea tan buena idea Ya nos vamos a empezar a meter en problemas Desde ahorita No lo creo Ay Qué bonito está esto Se ve súper bien Ya sé que tenemos que visitar el nabo Me estresa que el mapa esté marcado Déjenme lo desmarco Porque pues nada que ver Ya Me estresan mucho todos los marcadores Siento que me arruinan un poquito la inmersión En el juego ¡Uh! Miren Ahí hay minerales ¿Qué es eso? ¿Son las vías del tren? Ah Interesante Si nos caemos Desde aquí Yo creo que nos matamos ¿No? Mmm Mmm ¿Lo intentamos? Impulso de estupidez ¡Sal de mí! ¿Se imaginan que nuestra primera muerte fuera así? Oh no Oh no Oh no Chicos me está ganando el impulso de idiotes Me está ganando el impulso de idiotes ¡Noooo! ¡Corre! ¡Woo! Oh no Ok Si podemos morir Al parecer Si se puede morir Me lleva la chingada Ok Intentarlo otra vez Dios Primera y única muerte ¿Se imaginan? Ah ok Afortunadamente No tenemos que volver a hacerlo De las pociones Y todo el pedo Bueno ya Vamos a dejar de ser unos pendejos Vamos al Vamos al nabo mágico Ah Necesitamos hacer misiones Para dineros Chicos ¿Dónde está el nabo mágico? ¿Cuál es este? ¿Es este? Ah Está fuera de Hogsmeade ¿Ya ven? O sea si estábamos Pero en el lugar Equivocado Permiso Ay No he estado viendo Si hay paginitas de libros Rebelio Ah Miren ¡Ahhh! Excelente Allá adentro hay un espejo Ah pero creo que es el que ya Sí Es el que ya vimos Según yo Ahí está Y se me fue ¡Casi me caigo al agua! Casi me caigo al agua Por tratar de agarrar esa página ¿Dónde habrá más? Ah Hola Hola Timothy Tisdale Disculpe señor Estoy aquí por las semillas Que la profesora Weasley Ordenó que recogiera Ah el dictamo Para la nueva de quinto año Debes ser tú ¿Algún día dejaremos de ser La nueva de quinto año? Con las barbas de Merlín Comenzar Hogwarts en quinto año Debe ser mucho trabajo para ti En absoluto Elijo verlo todo Como una gran aventura Felicidades ¿Por qué con esa voz Suena tan ñoño Todo lo que digo? A propósito Loni Macética es una ñoña Y esta es mi tienda El nabo mágico Dejo las carretas afuera Porque me gusta hablar con la gente Y no puedo hacerlo Si me escondo adentro ¿O sí? Supongo que no Además de las semillas Tengo muchas plantas Cosecho todo yo mismo Y me especializo En ingredientes para pociones Hasta Pippin compra en mi tienda ¿Qué te parece Si te doy un paquete De semillas de dictamo? Qué amable Muchas gracias Déjame adivinar ¿Buscas algo fresco? Algo fresco A ver Semillas de dictamo Desbloquea las habilidades De sembrar dictamo En macetas pequeñas Echa un vistazo Hay muchos ingredientes Interesantes Estoy seguro Desbloquea la habilidad De sembrar Descuria Bueno Están viendo que tengo dislexia Será mejor ir Y encontrar a Nati Espérame Espérame Dale calma Loni Macética Estamos todavía haciendo cosas La habilidad de sembrar Descuria 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 Niña Sofía Sofía ¿Qué chingados es esa madre? A la Sofía en macetas 350 Sembrar Sentinodia Malva dulce Higos secos Fertilizante Hojas de dictamo Tallo de Descuria Esa mierda Sofía Ramita de Sentinodia De malva dulce Y fruto de higo seco Uniforme escolar ¿Ya nos lo podemos poner? Parece que ya nos lo podemos poner Nadie puede decir que no tengo una estantería repleta Ah, miren, aquí hay algo Rebelio Ay, se me habían olvidado estas cosas Carro del nado mágico Páginas de la guía Este carro le pertenece a tipos de Tisdale Ok, nice Y vamos a robarle Seis monedas Estás viendo que es pobre Y todavía le robas No, no, no No, no, no No voy a comprar nada, chicos Porque A ver, ¿qué podemos agarrarle acá? ¿Nada? ¡Los conejitos! ¡Las libres! ¡Wey, qué bonitas están! Las libres salvajes Unas lechugas Unos Nabos Champiñones ¿Para qué serán esos champiñones? Se ven sospechosos Ah, lo mejor en realidad En realidad La droga Predilecta Del señor Pippin Son los champiñones Y no la mota, chicos Lo teníamos todo mal Ok Vamos a entrar a Honeydukes Y a Sonko Antes de irnos ¿Qué es esto? ¿Hawksbeth tiene un cementerio? Y vamos a venir a expulcar el cementerio Conjunto Gallardo Cobalto Ok ¡Rebelio! Ahí hay un cofre ¿Cómo lo abrimos? No ¿Cómo entraremos ahí? ¡Ay, cabrón! Está por fuera Pero es de los ojitos Hmm No sé cómo será ese tema de los ojitos Ok Ya estuvo por ahí Vamos hasta arriba Y vamos a recorrer todo Hawksmaid Vamos a entrar a todo lo que podamos Y ya después vamos con La Neneti No hemos sentado Intentando reparar nada Es verdad Se me olvidó el tema del reparo Hmm ¿Qué será esa cosa de allá arriba? Interesante Es como un barco A ver Ah, mira que hay ahí Miren que hay ahí Trae para acá Venga, ya tenemos ocho Ah, sí, es cierto Ya nos podíamos poner Es que aquí no Coño de la madre Esta de acá Ya nos podríamos poner esta cosa El atuendo Vamos a cambiárnoslo Por Defensa 10 Defensa 3 ¡Defensa 11! Conjunto Gallardo Cobaldo Ah, es legendario A ver, equipar No hay nada equipado Como que no hay nada equipado Ya traigo este, ¿no? ¡Wey! ¡Se ve bonito! A ver Vamos a quitarnos la túnica Ay, no Olvídalo Se ve bien con túnica Ok Vamos a Ponernos esto Listo ¡Wey! Ahora sí se ve más Bloodborne Me gusta Perfecto A ver No vimos las colecciones Vamos a verlas de volada Ah, esto es lo de las páginas de rebelio Y las Son un chingo Son un chingo de cosas Ok Bueno, va ¿Qué? ¿Por qué esto está así? Ya las vimos, ¿no? Hogwarts Wey, nos faltan un chingo Wey, nos faltan un chingo Eso me pasa por no estar haciendo el rebelio a cada pinche rato ¿Qué? ¿Qué nos faltan? Ah, chis, chis, los perros marichis ¿La tengo que seleccionar? Ah, carro del nuevo mágico Ya la habíamos leído Desafíos 3% 3% ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Completado Recoge 15 páginas en Hogwarts Recoge 8 páginas Venga Estos no los habíamos reclamado 15 páginas Listo No los habíamos reclamado, ¿eh? Y los podemos vender Para generar Dineros ¿Por qué esto todavía está así en...? Ah, este no lo vimos Ah, sombrero de bromista jefe de Zonko Seguro lo va a traer puesto Otro motivo más para ir a Zonko Pero primero quiero ir a ver Que era como ese barco ¿Dónde está? ¿Para allá? Está bastante lejos ¿O serán las cosas de Dogweed and Deathcap? ¿Qué es esto? ¡Buenas! ¿Quién sabe qué es eso? Suena medio tenebroso, ¿no? Vamos a robarnos un... Traje rústico Hmm Interesting A ver Ah, un tal pinche barco Coso ese raro Me norteé bien culero Veníamos de allá Y... Ah, no es un barco Es esta casa Yo quería ir a la parte de atrás Ah, mira Aquí hay una especie de entrada Una mina Pero yo creo que necesitamos algo Para destruirla, ¿no? Dos burlacos Nope Nope Ay, ¿aquí nos matamos? Tenemos malas experiencias con eso A ver Ah... Dame, dame Ah, es con... Sí, sí Esto es con... Con cuadrado Eso me saca mucho de onda ¿Qué es eso? ¿Por qué vuela? Todo lo que brilla y vuela Es como... Para llamar mi atención, ¿verdad? ¡Gatito! Ni me quiera Solo le piqué ¡Ay, qué bonito, gatito! ¡Ay, no, no, yo! ¿Abandonaste a... No mames ¿Es neta? No puedo ir más allá ¡Ay! Qué mala amiga soy Güey, sí sería como muy mala amiga Si la abandonáramos Así como así, ¿no? A ver si no me caigo Por andar en la pendeja ¡Uy! ¡Uy! Ah, mira Ven acá Ven acá Necesitamos 15 ¿De dónde vamos a sacar 15, güey? Ahí hay otro Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡A dónde se fue? Tenemos un rango Bien cabrón, chicos Digo Si me caigo, me mato Ya me entró la curiosidad No Solo nos empapamos Un poquito Bueno Eso hubiera sido terrible ¿Qué? ¿Qué suena? Ah, aquí hay otro cofre De los que tienen un ojo, ¿verdad? Sí Eso era lo que sonaba Me está juzgando Me está juzgando severamente Creo que no le gusta nuestro Ofni Chale Tiri titi Güey, la musiquita está muy pegajosa Cerrando un animal Y alguien que he bloqueado Huevos A mí no me vas a venir a decir Que puedo y que no puedo hacer Dame Venga Venga, 24 Eso estuvo bien ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ah, no mames! ¿Podemos nadar? Presión el E3 para nadar más rápido ¿Podemos hacer magia desde el agua? Creo que no No, no me deja hacer conjuros desde el agua Esto nos pone en un... ¡Oh! ¿Cómo me regreso? Ya la cagué Quiero agarrar esa página del libro ¡Sal de ahí! Ahí está ¿Dónde está? Ven acá Ahí está ¡Lo tenemos! ¡Woo! A nadar Somos nivel 7 ¡Let's go! Ok ¿Esa es una gaviota o es un libro? No, es una gaviota ¡Ay! ¡Hay pececitos! Ya sé que puedo consultar las misiones en el registro de misiones No lo estoy haciendo, Adrede ¿Ese libro lo podemos agarrar? ¡Ay! Según yo le habíamos desactivado los hints Ahí hay otro libro Vamos por él ¡Ay, no! No quería hacer eso Quiero Estúpido Estúpido apuntador, wey Lo detesto Ya sé, no me importa Ok Hoy andamos muy violentos ¡Asia! Hoy andamos muy violentos ¡Sí! ¡Pum! No he reparado nada O sea, nos dieron el reparo y no he encontrado absolutamente nada para repararme La estoy pasando rompiendo cosas y robando y así Pero reparando Poción hermovitalizante ¡Ora! Ya decía yo ¡Qué bonito! Suena bien lindo ¡Venga! Conjunto místico carmesí Ese se ve bonito Miren ¡Rebelio! Vaya, vaya Aquí hay otra Aquí hay otra mariposita ¿Quién sabe en dónde? No, pues así va a estar cabrón a encontrar a las mariposas No mames Era como en el puente, ¿no? Esa mariposa La neta es que no la vi Estoy bien pinche ciega ¡Chin! Ya nos estamos alejando mucho de Foxmeade otra vez ¡Ay, cabrón! ¡Pinches cofres, wey! ¡Espantan! Ok Vamos Quiero ir a Quiero entrar a Zonko todavía Quiero entrar a Honeydukes Y a todas las tiendas a las que podamos entrar Aunque nos ignoren ¡Sí! ¡Ahí está Honeydukes! ¿Hawksmeade llama del norte? ¿Aquí hay una llama? Nos había valido cake Ok Me da cringe que me hablen todos Al mismo tiempo Por favor Abstenganse Tengo déficit de atención Y es horrible Buscar ¡Oh! 19 No sé qué buscamos Creo que la acabamos de bolsear ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué chido! ¡Oh! ¡Wey! ¡Qué chingón! ¡Sí! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! A ver, ¿habrá uno de estos? ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Qué rico, wey! ¡Se me antojaron! Ahora quiero un pastelito de zanahoria Y unos de estos Vamos a comer todo lo que hay en la tienda ¿Qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? Página de la guía de campo ¿Fue lo del dulce? Megas fritas Estos delicios caramelos Que se dice que contienen Aguijones de Bill Wicks Son una de las bolitas de sorbete Que hacen levitar unos centímetros del suelo Al que las consuma ¡Qué chido! ¿Qué más? Acá hay una cerradura ¡Oh, sí, pastel! ¡Muffins! ¡Muffins! Y aquí hay... ¡Oh, pero estos ya los probamos! Está bien, no hay que atascarnos Ya probamos los muffins Ya probamos los pasteles Y si nos atascamos No vamos a regresar al banquete a comer Que la neta Tengo muchas ganas De atender un banquete Howard No tiene ni idea ¡Qué rico, güey! ¡Quiero cerveza de mantequilla! ¿Alguien deme cerveza de mantequilla? Señor Deme cerveza de mantequilla ¿Qué le pasa? Se está... Está sniffeando ese dulce Al parecer aquí también hay... Hay este... Azúcar colombiana Pero es de colores Pastelito Ñam, ñam, ñam ¿Qué es esto? Esto va a ser algo Elefante en un monociclo ¡Ah! Son las que comen Que les hacen... ¿Serán diferentes sonidos? ¿Por cada que comas? ¡Qué chido! A ver, ¿cuántos hay? Lori en asiática Hace un muy buen mono, chicos Y le gusta, por lo visto A ver Ahí hay otro candado Y parece que ya Ah, miren Ahí hay una bolsita Que podemos esculcar Ah, pero creo que está Dentro de donde está el candado Maldita sea Buscar Página de campo De guía de campo Caramelos explosivos Esos manjares explotan Cuando los comes Aunque no es probable Que causen lesiones serias Se advierte que deben Masticarse con cuidado Sería útil Llevarnos uno de esos ¿No? Genial Estos nos convierten En dragón Ay, me acordé De la vez que Ay, miren Es un... ¿Cómo se llaman Estos platipos? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Y aquí hay Bloqueado Una de estas nos da De regresar a Howard's Por el... Podemos encontrar El mapa del merodeador Sería espectacular ¡Qué chido! No manchen Fui muy feliz En Honeydukes Me hubiera encantado Me encantaría Quiero ir a Disney Al parque de Howard's Bueno, no sé dónde está No sé si está en Disney O está en Universal Pero neta Muero de ganas de ir Muero de ganas Desde que lo inauguraron No mames Es verdad Lo del mapa del merodeador No se puede Ay, miren Me estoy volando Todas estas cosas No se puede Porque lo inventaron James Sirius Y... Este... Lupin La tienda de dulces Honeydukes Vende una gran variedad De caramelos mágicos Desde meigas fritas Hasta caramelos explosivos Sería prudente Que los clientes Sepan exactamente Qué efectos van a experimentar Antes de probar la mercancía ¿Qué tal qué? No Ah, miren Ahí hay un cofre Pero creo que es el Creo que es el ojito juzgón Creo que es uno de cofres Creo que es uno de los cofres juzgones ¿Dónde está? Sí, creo que es uno Cofre juzgón Y creo que está dentro de esta casa Y seguro no podemos entrar Ah, sí podemos ¿Qué es este lugar? No leí ¡Gatitos! Bueno, tiene gatitos Que... Ay, cabrón Hay una persona ahí No la vi Me fui directo por los minchis ¡Qué malditos son! Oigan, pero supone que aquí hay Aquí está el cofre, ¿no? Ahí está afuera Bueno Tenemos que acariciarlos a todos ¡Ah, qué bonito! Este parece puma ¿Cuántas texturas de gato diferente hicieron? A esos no los puedo... No, mejor no No los vamos No hay que despertarlos Aunque es de los mayores placeres de la vida No hay que despertarlos Ah, miren Venga, 46 moneditas Estamos asaltando la tienda Venimos a acariciar a sus gatos Y a asaltar su tienda ¡Hola señora! ¿Cómo está? Gracias por las 46 moneditas Y la experiencia De apopachar Michis Entonces hay tiendas a las que sí podemos entrar Esa está cerrada ¿Qué es esta? ¿Por qué podemos...? Ah, ahora las hemos... ¡Predadlo! Aquí no hubo nada, ¿verdad? ¡No es cierto! ¿Neta dice Derbys and Bungies? Wait, le tengo que mandar... Chicos, le tengo que mandar un screenshot al mod de piso en este momento ¡Dice Derbys and Bungies! ¿What? Chicos, para quienes no lo sepan Derbys and Bungies es una palabra que utiliza el mod de piso Para censurar todas las groserías que dice A ver, ¿podemos entrar acá? ¡Sí podemos entrar! Es como un herrero, ¿no? ¿Qué es este lugar? Rodale ¡Ah! Es junto a la tienda de ropa del que me ignoró ¡Maldito! Ahí podemos... Podemos robar cositas acá ¡Vaya, vaya! Buscar 21 moneditas ¡Excelente! Entonces... ¡Ah! Venga, baúl Aquí hay algo ¡Excelente! Página de guía de campo, recolectar ¡Chivatoscopio! Páginas de la guía Un chivatoscopio es una especie de detector de oscuridad que gira silva y se ilumina cuando detecta a alguien poco confiable cerca No obstante, debe ser usado con precaución ya que alertará al usuario sobre la presencia de alguien sospechoso de forma casi inmediata Pues no se está activando, así que no somos sospechosos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey! Siempre me asustan esos pinches cofres ¡Buenas! ¿Qué hace? No sé qué está haciendo ¡Ay, cabrón! Una especie de reloj Mmm... ¡Qué interesante! ¿Por qué estarán conectados? Debe de haber una razón ¡Ah, miren! ¡Ya te vi! ¡Ah, ven acá! ¡Sí, lo agarré! ¡Apenas! Apenas lo agarramos Ok, ¿dónde está Zonko? Creo que ya... De las que quería entrar desde antes Creo que ya es la que nos falta también ¡Ay, eso era una gaviota o un libro! Creo que era una... ¡Ah, miren! ¡Excelente! ¡24 morlacos! ¡Excelente! ¿Más jardinería? No, apestamos en jardinería ¡Pum! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ese sí se rompe! Los demás por alguna razón están bloqueando esa puerta ¿Aquí podemos entrar? Flautas y lutas Fluts and luts ¿Cómo traduciríamos eso en español? Venga, el té de alguien ¡Rico! Sí, más panecillos Se ve que la orina asiática no se llena con nada, ¿eh? Tenemos que estarla alimentando todo el tiempo Estaría chido que la comida también te subiera vida Y no solo tuvieras que utilizar estos Digo, este... Las pociones herbavitalizantes ¡Wey, qué bonita está esta tienda! Me encanta ¡Rebelio! Ahí hay un cofre en la parte de atrás Hay uno aquí Yo creo que el de atrás tiene un ojo Sombrero de copa alto desgastado ¡Ay, cabrón! Otra vez me pasó una misión Creo que está reparando como ese violín ¡Wey, qué bonito! No me quiero perder páginas de campo Pero es que esas no aparecen con los rebelios Hasta que estés ahí al lado ¿Qué es eso? Es una bolsa que podemos investigar Y nosotros comiendo ¡Capa lujosa! ¡Oh, nice! A ver, vamos a ver todo lo que nos acaban de dar Nos dieron un sombrero Y nos dieron una capa A ver Sombrero No lo podemos usar Tenemos que ser nivel 8 Y la capa Nos dieron Esta Nos da más ofensiva también Capa lujosa Y está más bonita, la verdad Que la que traemos puesto Digo, de todas maneras Le vamos a poner nuestro atuendo Bloodborne Pero Atuendo Ah, traje rústico Yo creo que ese lo vamos a vender Este nos da más defensa Pero es que está más bonito este otro Conjunto místico Bucaramesí A ver Ah, no más Se ve súper cool A ver Vamos a quitárnosla Con, sin capucha Ah, no más Me acabo de dar cuenta Que podemos ponernos A quitarnos la capucha Se ve bien raro A ver Vamos a quitarnos esta ¡No manches! Está súper chido Este conjunto me gusta A ver Podemos ponernos esta cosa Y que no se vea Ándale ¡Excelente! Güey Me encanta Se ve súper chido A ver Colecciones Guías de campo, ¿no? La de esta cosa Y esta cosa Nos faltan un chingo Ok Perfecto ¡Güey! ¡Se ve de huevos! Ahora se ve como más Assassin's Creed Soso este pedo Me gusta ¡Ay! Güey, esta tienda me gustó mucho Vamos a salir de aquí Ok Honeydukes Sonko Ahí está Sonko Es la que nos falta Yo creí que sí Vamos a poder comprar Cosas Pero no pudimos Comprar nada ¡Ay! Creí que era un libro ¡Ay! ¡Ah! Miren, aquí hay otra de estas No encontramos ni una No Soy malísima Para buscar estas mariposas Bueno Si la vemos La traemos ¡Ay! ¡Michi! Lástima que la cinemática Sea tan larga O sea, la neta Es que si fuera más fluido Y no te tuvieran que poner La pantalla negra Y así Sería muchísimo mejor Cerrado Ahí hay otro de esos Ah, miren Aquí hay otra De polvos flu Siempre dije que viajar Ah, no Este lo acabamos de hacer Viajar expande la mente Cerrado Y aquí ya habíamos estado, ¿verdad? Yo creo que aquí debe estar la mariposa Ah, miren Este Cosa no lo abrimos Guantes verdes A cuadros Por aquí debe estar la mariposa Chicos ¿La ven? No la veo Creí que habíamos muerto Creí que moriría Ok No veo la mariposa La neta es que no me acuerdo Exactamente Cómo se ve El cuadro Chicos O sea, es imposible Ponderlo solo una vez Pero a lo mejor está Rodeada de otras mariposas, ¿no? Acá hay varias mariposas Ay No quería hacer eso Wow Eso es Magia ¿Dónde está? Rebelio No, pues quién sea Dónde está Ah, miren Acá no habíamos venido Esto está bonito ¿Qué es eso? ¿Una rana de chocolate? Una canasta para hacer taquitos de canasta Y un cofre que nos juzga Y el cofre juzgador Ok ¿Se mueren los arbustos? ¡Cómeme! ¡Muérdeme! ¿Gruñeme? ¿Algo? ¡Qué chido! No quiso Ahí nace Vale, pues ¿Quién sabe dónde está la mariposa? Y no recuerdo Si nos las mostraban En el rebelio o no La neta Acá ya estuvimos Bueno, vamos Ah, miren Puse a investigar Guantes marfil Hechos por elfos A la verga ¡Corego! Aquí hay una bolsita No veo Las bolsitas ¿Eh? De verdad Si no las Este Si no las busco Con el rebelio No las veo No hay manera Ok Vamos a Sonko Bingle and Blatch ¿Qué será esto? Se ve Fanshi Eso se parece a la maestra Que nos da artes oscuras ¿No? Está chistosa Ah, podemos avivar el fuego A ver Esto se ve muy mágico Ah, cinco morlacos Nada más ¿Ya eso era todo Lo que había aquí? Creo que iba a ser algo Más Interesante ¡Mírate de otras personas! Sí Deli Deli Ok Vámonos acá Robándonos su taza ¿Dónde está? No, esperan No sé para dónde es Ah, sí, sí, sí ¡Ah! Ven acá Llevamos 12 de 15 Nos faltan tres Yo creo que sí podemos ¿Eh? Yo creo Miren, ya somos nivel 8 ¡Let's go! Yo creo que sí logramos Los 15 A ver si se puede ¿Esto qué es? Buenas Ah, son las tres escobas Sí, es cierto Que no pudimos tomar Nuestra cerveza de mantequilla Rebelio ¡Ahí hay un libro! Vamos por él ¡Corre, la orina asiática! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Chingao! ¡Eso! ¡Nos faltan dos! ¡Ah, no es cierto! ¡Nos falta una! No sé contar ¡Ya llegamos a Sonko! ¡Sí! Esperen, pero No sé si Adentro de las tres escobas Había algo más Creo que ya no Bueno, no sé si se podía abrir eso Pero veo que hay un candadito por ahí Creo que ya A ver Vamos a Sonko ¡Sí! ¡Woo! ¡Buenas! ¡Rebelio! ¡Qué chingón! A ver ¿Qué hay aquí? Está bien terrorífica esa madre Claro que la de los Weasleys es mejor que Sonko Pero Sonko fue lo que inspiró a los Weasleys ¡Qué chido! ¡No! ¡El pollo mordo! Ah, miren, aquí hay algo ¡Rebelio! Venga Jabón de huevos de rana Una sorpresa anfibia Espera cualquiera que intente lavarse Con esta particular Barra de jabón Una vez sumergida en el agua Un montón de renacos salen Nadando de la espuma ¡No más! ¡Qué chido! Está buena la broma, eh ¡Listo! Ya Completamos las 15 Completamos las 15 Excelente A ver ¿Qué más hay acá? Buenas Ay Perdón Nos la vivimos golpeando gente A ver Oh no Decía no apriete Y lo apreté Upsi No sé qué hice Perdón No apreté Antes de leer Que decía no apriete Esto te pasa por ansiosita Ok Ya estuvo creo Creo que aquí hay una Página de campo Sabía Bomba fétida Es de las favoritas De los bromistas La bomba fétida Produce un olor desagradable Y deja los espacios Circundantes vacíos En un santiamén En un santiamén Vamos a robarlos un par Ok ¿Y aquí ya fue todo? Parece que sí Qué chido Pues ya estuvo chicos Vamos con Nati Pero antes Vamos a ¿Dónde era? En colecciones Ah no es cierto Eran desafíos La bomba fétida Y el jabón Era en desafíos Acá está Páginas de día de campo Esta cosa Completado Abrigo de bromista Ok Una de veint ¿Hay veinticinco más? No seas mamón Pues ya no es cierto Las que están cerradas ¿No? Ok Ah no es cierto Antes de ir con Nati Tenemos que vender Las cosas que no vamos a utilizar Accesorios para Las manos Este nos da más Ofensiva a doce A ver Aparte están bonitos Estos sí me gustan Ok Perfecto Y Pero Me gustan mucho más estos ¿Dónde están los guantes verdes? Había unos verdes ¿no? Ah son estos Claro Ok De Esta cosa No hemos ganado nada Pero me gusta esa apariencia Y de aquí Nos dieron otra cosa ¿no? No Ah fue de acá Fue de acá Fue de acá Creo Defensa seis Defensa diez Defensa tres No pues el más chido Es el que traemos puesto ¿eh? El legendario cuento Nos darán Aunque si los vendemos No sé si podamos cambiar El aspecto A ver Vamos a vender cualquiera De estos A ver ¿Qué nos dicen? Es que este también Está bien chido Ya Vamos Hay las colecciones De atuendos Atuendos Esta Abrigo de bromista De jefe de zonco Tenemos el abrigo Y el sombrero Y el sombrero O sea nos podríamos vestir Como ese carnal Oye si es cierto ¿Y el sombrero? Acá está No me gusta Bueno No me disgusta Pero no Vamos a quitárselo No queda Ah claro Pero nos sirve de Nos sirve de Chin Vendimos todo Que estúpida Mangos para la varita Si es cierto Tenemos ¿Qué hace? No hace nada Nada más la Ay que feos están Que horribles están Creo que no hace nada Ok Ya estufas Vamos a vender Lo que nos falta Y listo ¿A quién se lo vendemos? Vamos a vendérselo A Ollivandals Que es la que estamos Cerca de nada Ah no pero Ollivandals no creo Que ya podamos Hacer nada aquí Adentro Si no ya no se puede No 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 Tenemos que ir con El de las El que estaba aquí Cerquita de la entrada El de las pociones ¿No? Ah no El de Skrulls Ah si es cierto El marihuana este A ver Nos da dos Doscientas Pero primero Vamos a vender A ver Esta El traje rústico Vamos a venderlo Y a ver Si todavía Nos lo podemos O sea Lo podemos ver Puesto No creo Ay me equivoqué Veamos Era Aquí no Ah no 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 es cierto Es este de acá Cambiar apariencia Cambiar apariencia Si aquí esta Entonces podemos vender El legendario Y aun así Quedarnos con la apariencia Ok A ver Vamos a hacerlo Digo no me gustaría Vender absolutamente Todo Pero La neta es que Un vistazo A lo que tenemos De acuerdo No vamos a A ver Túnica escolar Vendemos el uniforme Ah no nos dan cero Doscientos Este nos dan sesenta Vamos a vender este Vamos a vender estos Vamos a vender este Que esta bien fea Vamos a vender este Vamos a vender estos Y Le vendemos este Me da miedo Mejor no Dime si hay algo más Que pueda hacer por ti Mejor Después que necesitemos Dinero lo vendemos Que sean tipo Almas de Dark Souls Que las consume Y listo Ya estufas ¿Aquí entramos? Creo que no Venga Túnica De Moram Mormaer ¿Quién es Mormaer Y por qué Nos acabamos de robar Su túnica? Woo Ay Ahora ¿Ya? ¿Fue todo? ¿No hubo nada aquí adentro? Está bueno pues Está bueno No sé si aquí adentro Hay algo de hecho Que no hayamos No Hay muchos libros maravillosos Hay muchos libros maravillosos Creo que ya estuvo Ya estuvo chicos Vámonos Vámonos con Nati Y este No encontré ni una sola mariposa Wey No las veo Ah mira Aquí nos valió verga esto La página de campo De soncos O sea ¿Qué hay páginas de campo Fuera de todas esas tiendas? Pero tenemos que estar como En el lugar adecuado para Gatitos Maldita cinemática Ay cabrón Ay cabrón Perdón Le llegué a patear la cara Rebelio Rebelio Son cosmo Ese ya lo Vimos Ya Bueno chicos Pues yo creo que ya A menos Mira La de las lechuzas Buscar Lentes de montura Plateada Vamos a ponernoslo Para equiparnos Y uniforme escolar De camisa de cuadros Y corbata Y aquí ya Venga Ya de campo Correo mágico Estos conductos En la oficina postal Clasifican mágicamente Diferentes tipos de correo La misma oficina postal Alberga más de 200 lechuzas Clasificadas por color De acuerdo a lo rápido Que cada carta O paquete debe ser entregado Esto es chido ¿Saben qué? No es cierto Les mentí Antes de ir con Nati Quiero ir a la tienda De animales Bueno no tienda de animales Sino a la Ahí está Ahí nos fuimos Plumas y pelaje Vamos Eso sí podría ser Que compremos una lechuza Porque yo creo que va a ser Muy útil Aquí está No manches No podemos entrar Me lleva la fregada No No me voy a dejar entrar Por los lados tampoco Chale No me van a dejar Comprar nada ahorita Qué triste Me caen mal Bueno ya vámonos Vámonos A ver Nati ya satisficia Mi curiosidad Vamos de regreso A Howard Habremos encontrado Todas las chimeneas Sí miren Esta Esta Y esta Perfecto Acá está Haciéndola Espera No me quiero ir Venga Harapos finos Modo para magos Fundada en 1750 Y con sucursales en París Con razón no nos hizo caso El mamón Londres y Hogsmeade Harapos finos Ofrecen una gran variedad De accesorios Y atuendos mágicos El señor Augustus Hill Y su socio Otto Dibble Ayudan con gusto A todos quienes entran En la tienda Mentiras Los ignoraron Por sobre todo Disfrutan el reto Que supone El cliente Con menos sentido A la moda Que la mayoría Nos ignoraron Bien culero Ven ¿Qué es eso? Ah Otro de aquí Lo vi moverse Y dije ¿Qué? Otra página de campo Creo que aquí había otro Por ahí lo vi Míralo Ahí está Pero Venga Ya Ahora sí Vámonos Si no me voy a distraer Con otra cosa Y no Ya, 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 ya ¿Dónde está Nati? ¿Y Nati? Acá está Se me había perdido Nati Está bien, ya Ya lo postergué Lo suficiente Ya tengo todo Ahora entiendo Por qué dijiste Que no podías elegir Una tienda favorita Deberíamos caminar Un poco más Tal vez hoy sea El día En que finalmente Elija una Oh, oh Que rompí Le brillan los ojos Tiene el mismo brillo Que habíamos estado viendo De la magia Está bien chido El troll, wey Y nos enfocó A nosotros ¿Por qué? ¿Me puedo prender No, pues lo están Metiendo más Al pueblo Holy shit Se echó a la tienda Au Esquivar Dark Souls Let's go Así no me vas a agarrar Carnal ¿Lo estamos debilitando De alguna manera? Sí Tenemos que desgastarlo ¡Ay, cabrón! Nati No sirve nada Levioso Ay, qué bruta No me fijé Venga A pistolitas Mi blaster Es genial El blaster Estoy viendo Que se puede hacerle parries En algunos puntos Que no lo estoy haciendo Ahí está Ay, no No lo puse a tiempo Necesitamos asegurarnos De que siga así Ok, reaccioné Antes de Dark Souls Que Ahí está Miren mi blaster L1 más R1 Para invocar la magia antigua Ojito Ah, la bestia Eso fue más Más efectivo Que una amada que da ¿Verdad? ¿Qué pedo? Santo cielo Un segundo troll Ustedes dos derrotaron A un troll adulto Sin ayuda Eso creo Va a decir verdad No recuerdo mucho Por las barbas de Merlin Florian acaba de suceder ¿Qué pedo, Florian? Y nos complace ayudar Diría que ayudar No le hace justicia Vaya osadía En el camino A volverse a Auror Si me lo preguntan Si no les lastimaron Tal vez no les moleste Ayudarme a poner Algunas cosas Donde estaban Claro, oficial Singer Oficial Singer Gracias De nuevo Nuestro entrenamiento En Dark Souls Ha sido completado Ah, sí, es cierto Ahora sí nos va a servir El reparo Un momento, por favor Veré qué quiere Ay Hice todo De lo que tenía que hacer Veré qué quiere ¿Quién quiere qué? Oh ¿Me va a dejar todo a mí? Qué conveniente La Nati No manches Somos super OPs Podemos reparar Una casa completa Así en dos segundos Ah, huevo Ya estufas, ¿no? Repara el daño Ah, no, miren Aquí hay más Reparo Eso ni parece Que esté dañado Una preocupación menos Para el oficial Singer Ok Gatito No puedo, gatito Lo siento Nos asignaron Una misión De estar reparando Cositas ¿Qué más? ¿Qué más? Esas Esto está Esto Ay, por Dios Se podría ver como un poquito más Desmadrado Estas cajas Estas cajas ¿Qué? Ay, no mames Ay, sí fue total y absoluta hueva Solo fue como de Bueno, dispersale las cajas Nomás tantito Y ilumínaselos Para que sepa que tenga que hacerlo ¿Jardinería cuenta? A ver No Nos falta algo Pero no sé qué sea Ah, pues esta fuente, ¿no? Lo único que sí se veía roto Y fue el último que hice Listo Vamos a hablar con el tendero Por alguna razón ¿Y ahora sí nos vas a hacer caso? ¿De mí? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice, señor Augustus Hill? A ver, señor Augustus ¿Por qué me ignoró hace rato? No Me ignoró Soy Augustus Hill Un sastre extraordinario Quiero agradecerte Por la admirable valentía Que demostraste Al luchar contra esos trolls Sin mencionar Que ayudaste a devolver La tranquilidad a Hogsmeade Estaba feliz de poder ayudar Francamente Mereces la orden de Merlin Pero puedo ofrecerte Algo mucho más provechoso Soy el dueño De harapos finos Moda para magos En mi inventario Verás artículos únicos Que ofrecen ciertas Protecciones Por así decirlo Protecciones Que salvan la vida Y como sospecho Que este no será Tu último enfrentamiento Peligroso Me gustaría darte Este juego de túnicas A modo de agradecimiento Por lo que hiciste Venga Las voy a vender Gracias, señor Gil Es muy generoso De su parte Es lo menos Que puedo hacer Ahora pruébatela Para ver si te va ¿De acuerdo? Ay, no Me gusta mucho mi capa Hay mucho Para que examines hoy Tómate tu tiempo Neta me va a regalar Lo de Hogwarts Así literal Túnica escolar Tradicional Bueno No te decepcionarás Ahora Recibiste una nueva Pisa de equipo Es hora de que la utilices No quiero Tú No ¿En serio? No me había dado cuenta Juego Lo tuve que hacer yo Lo tuve que deducir Yo sola Tu defensa y ataque Se muestra en la parte superior Derecha de la pantalla Selecciona el espacio De equipo de capas Y túnicas Y presiona X No quiero Hijo de perra Equipa túnica Túnica de Mormay Pero no quería hacer eso Conjunto místico Carmesí Es como el que traemos A ver Veamos si hay algún sombrero Chingón Sombrero Si me gustaría comprar No tiene sombrero Solo tiene esta cosa horrible Ok Máscara sanguínea Ay güey Este me gustaría Chicos Pero 500 Es bastante A ver Vamos a vender objetos Vamos a vender Uniforme escolar de camisa Y cuadros y corbata No A ver ¿Saben qué? Primero vamos a equiparnos Lo más chido que tengamos Vaya presentación Ay Dios Me salté su diálogo sin creer Creo que nos ganamos Por lo menos Una cerveza de mantequilla Cada una Ya llegó Dervish Vamos a las tres escobas ¡Sí! Cerveza de mantequilla Let's go Entonces vamos por aquí Espérate Déjame Me pongo mi Ok Espérame Primero Maniquí de rapos finos Vamos a ponernos Capas y túnicas ¿Cuál es la más chingona Que tenemos ahorita? Esta que traemos puesta ¿No? ¿No se aplicó ningún atributo? Ofensiva 12 ¡Ah! Esto se puede mejorar Túnica de mora Mera el magnífico Ofensiva 12 Defensa No se aplicó ningún atributo ¡Ah! Ok Ya entiendo Atuendo Nos dieron este Defensa 13 En ofensiva No se puede Defensa 12 A ver Pues nos podríamos poner este Con ¡Ay! Está bien culero Con La apariencia Del carmesí Que me encanta Ahora Esta Vamos a Igual En apariencia Vamos a poner Que no traemos nada Y en accesorios Nos podríamos poner estos Que nos dan 14 Defensa Y Este Los escondemos ¡Ah! Miren ¡Ah! Estas son las recompensas Que nos dieron ¡Ay! No me gusta nada Están bien peras ¡Listo! ¿Para el cuello Nos dieron algo? No Seguimos con esa Y para los guantes No también Ok Excelente Ya estamos Tenemos 37 Defensa ofensiva 27 Y salud 380 ¿La barrita de salud Creció chicos? No ¿Verdad? Creo que no ¡No mamen! Me acabo de dar cuenta Que tenemos Una segunda barrita Un azul Y está ¡Ay! Y tengo encima Todo lo del Death Counter Ahí Ahí se ve bien ¿No? Bueno Creo que ya fue todo ¿No? Ya no está el carnal Que estaba ahí hace rato Ok Vamos Acompaña a Nati A las tres escobas ¡Sí! Cerveza de matequilla Tal vez conozcas a Sirona La propietaria Es una anfitriona encantadora Y una poderosa bruja Vale la pena conocerla Bueno Bueno Se ve bien feo En las cinemáticas Ahí El ritmo cardíaco Y el uno Muerte No me gusta Nada Otra vez ¡Sí! ¡Otro troll! ¿Es Ranrock? Dijiste que podías atrapar al objetivo cuando viniera a Hogsmeade Que solo necesitabas una distracción Te di una distracción Acabo de ver cómo tu distracción fue derribada ¿Quién es el objetivo? ¿Qué me ocultas? Lo único que necesitas saber es que si no puedes traer al objetivo no vales nada para mí ¡Oh, madres! ¡Vamos! ¡Rápido! Que nosotros somos el objetivo ¿Nos han visto? Ese güey era el de la cinemática del principio, ¿no? El Rockwood ¿Qué hacía ese duende con Victor Rookwood? Ese Rookwood ¿Renrock está trabajando con Rookwood? ¿El duende del diario El Profeta? Sabía que ya lo conocía ¡Rápido! Debemos entrar a las tres escobas Uy, esto se puso medio denso de la nada, ¿eh? Es un placer verte, Lodgok Te haré saber si escucho algo Gracias, Sirona Que estés bien Oye, Sirona Eh... Oli ¿Todo cool? ¿Todo normal? ¿Todo bien aquí? Bien, ¿qué puedo? Ah Esa es una cara que nunca había visto Hola Es mi primera vez Soy Lorena Cílica, mucho gusto Yo invito las bebidas No, ma Cerveza de mantequilla, por fin Pronto investigaré al resto de los tenderos y residentes Qué bueno que nos sufrieron heridas Gracias a esta persona Acabó con un troll sin ayuda ¿Es así? Bien hecho ¿Cómo que sin ayuda? ¿Tú me ayudaste, Nati? ¿Qué pedo? Un placer Diré que... Trolls en Hogsmeade Nunca había pasado antes Hogsmeade Qué raro Algo no anda bien Los únicos brutos con los que solemos lidiar son... Uh-oh Qué coincidencia Uh-oh ¿Acaso era Lodgok a quien acabo de perirse? Tu clientela no es lo que solía ser, Cirona No te preocupes, Víctor Cuando ustedes dos se vayan El calibre de mis clientes mejorará notablemente ¡Huevos, Cirona! Eso, mamona Vamos No hagamos un escándalo No hagamos un escándalo Solo vine por esta persona ¿Excuse me? Está disfrutando de una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar Quizás no me escuchaste Dije que no está disponible Cirona MVP Soy su fan Vamos, Teófilus Las tres escobas no es lo que solía ser Gastemos los galeones en otra parte Sí, son galeones los que tenemos No menos, está bien devaluado Así me dicen mis primitas Después de que les digo Que voy a jugar con ellas Después de que me acabe mi café Parece que se hizo de un desafortunado enemigo Cuídese las espaldas Rookwood y Harlow son peores Que cualquier troll que pueda encontrar Me imagino ¿Trolls, Runrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contarte todo Pero quizás sea mejor hacerlo más tarde Sí, ¿no? Creo que podría ser un buen momento Para regresar al castillo ¡No, mi cerveza! Ah, ya es de noche Ok, nice No leí lo que decía Lo de algunas misiones No sé qué Ah, miren Nos faltó investigar algo aquí En las colecciones ¿Qué fue? Enemigos Enemigos que enfrentaste Rookwood Troll con armadura El patrón de golpes Derecho y revés Con el mazo del troll Puede penetrar los encantamientos Escudo comunes Esquivarlo es la defensa más segura La distancia no te mantendrá A salvo de un troll enojado Puesto que arrancará trozos del suelo Y los lanzará hacia su objetivo Después de que un troll Golpea el piso con su garrote Usando las dos manos Voltearlo hacia arriba Con flipendo Le dará más impulso De lo normal Ah, pero no tenemos flipendo Y enviará el garrote Por los aires Hacia la cara del troll Propinándole un poderoso golpe Golpear a un troll Con su propia roca Lo tomará desprevenido Y le hará más vulnerable A los próximos ataques Nice Y... Páginas de rebelio Descubrimos La tienda De ropa Maniquí de harapos finos Que este no lo leímos De hecho A diferencia de los maniquís encantados Que los alumnos prefieren Para sus prácticas de duelo Los maniquís de harapos finos Solo sirven para exhibir Las últimas tendencias De moda del mundo mágico Este es harapos finos De moda para magos Y... Tienda de artículos de broma Eso Son las que encontramos Venga, va Chicos, sí voy a 100% Este juego En mi tiempo libre Porque la neta es que Lo estoy disfrutando bien Quiero ver si no queda Algo que no sea eso Porque según yo Solo tenemos que abrir Sino más bien Algún, este Justo una página de diario O de algo así Pero parece que no Vámonos a Hogwarts ¡Qué bonito se ve Huxby de noche! Bueno A ver si no nos tenemos Que enfrentar a esos güeyes Qué bueno que Sirona Estaba ahí Y que no se deja Intimidar por matones Como Rookwood y Harlow Quiero entender Qué es lo que ocurre Y espero que me lo digas Pero por el momento Debemos regresar al castillo La profesora Weasley Se enterará del ataque De los trolls Tarde o temprano Si no lo ha hecho aún No quiero que se preocupe Bueno Debes volver a tu sala común Para pasar la noche Accede al mapa No me deja hacer otra cosa Que no sé acceder al mapa Selecciona el botón Del mapa de Hogwarts Para cambiarte al mapa de Hogwarts ¡Uy! Déjame hacerlo con el control Coño de la madre Viaja rápido a tu sala común El ala azul El ala azul de Hogwarts ¿Dónde estaba mi sala común? Aquí, ¿verdad? Sala común de Gryffindor A huevo No, viajar Me equivoqué Le puse trazar ¿Por qué no? ¿Qué es esto? ¿Cerveza? Señora, pae Por su cerveza ¿Qué está haciendo? No, hasta el tarro Nos vamos a robar Hasta el tarro Nos vamos a robar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!